Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es el día jueves 30 de septiembre y para el último día de este mes nos toca ver el último pasaje en el libro de Primera de Timoteo. Hoy vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 11 a 21. Y el título del devocional de hoy es Pelea, la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo concluye la primera carta de Timoteo con palabras de exhortación y le dice la vida cristiana es una guerra. Sigue luchando, sigue perseverando, Timoteo. Dice la palabra de Dios empezando en el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí el apóstol Pablo le agarra la atención a Timoteo llamándolo hombre de Dios, que era una frase que solamente se usaba, en el Antiguo Testamento, para hablar de hombres de la fe, grandes héroes de la fe, profetas de Dios, personas como Moisés o Samuel o David. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aunque seas un joven pastor, Dios te ha elegido, eres un hombre de Dios. Y le dice, para servir a Dios lo que tienes que hacer es huir del pecado, huir de la avaricia y el amor al dinero que vimos en el pasaje de ayer. Corre, huya de estas cosas. Y yo creo que muchos de nosotros nos confiamos demasiado. Pensamos, yo soy más fuerte que ese pecado. Yo puedo vencer esa lujuria. Yo no voy a caer en el alcoholismo. Yo soy mucho más fuerte que eso. Pero Dios en su sabiduría nos dice claramente, huye de estas cosas. Como lo hizo José cuando la esposa de Potifar se acercó a él y le agarró porque quería acostarse con él. Él sabía que él podía caer en tentación. Entonces, él inmediatamente corrió. Pero debemos de huir del pecado, hermanos. Y dice aquí, y sigue la justicia. Tenemos que perseguir lo bueno, lo noble, lo correcto. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tenemos que luchar contra nuestro ego y contra nuestros deseos de vivir una vida cómoda y fácil para crecer en conformidad a Cristo Jesús y a mostrar los frutos del Espíritu. Y sigue el apóstol Pablo diciéndole, mire, Timoteo, la vida cristiana es una vida de esfuerzo, de lucha, de pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Aquí dice, la vida cristiana es una guerra. Ahora, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, cuando dice aquí el apóstol Pablo, echa mano de la vida eterna. O sea, aférrate a la vida eterna. Agarra firmemente lo que es la vida eterna. Creo que él está diciendo dos cosas. Primeramente, pues sabemos muy bien que la vida eterna, cuando hablamos de cantidad. O sea, de la eternidad, de la vida eterna. O sea, la vida venidera, pues ya nos es dada gratuitamente por la fe. Y a eso se refiere aquí cuando dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe, cuando se bautizó delante de muchos testigos. Entonces, en ese momento, cuando él profesó su fe, fue sellado por el Espíritu Santo. Pero aquí también el apóstol Pablo está diciendo, no solamente hablando de cantidad, sino de calidad. La vida eterna, la vida abundante, la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, es una realidad que podemos disfrutar ahora también. Ahora, no completamente, no perfectamente, pero podemos vivir esa vida abundante aquí. Y dice el apóstol Pablo, lucha, agárrate firmemente de esa vida nueva y abundante que tienes en Cristo Jesús, luchando contra tu ego, contra tu orgullo, contra el pecado. Dice en el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin máculas ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Wow, son palabras con mucho peso. Dice el apóstol Pablo aquí, mire, Timoteo, tenemos a Dios Padre, que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo, el Hijo de Dios, como testigos, y yo te mando, te encarezco, Timoteo, que luches contra el pecado, que vivas una vida recta, una vida consagrada a Dios, una vida pura, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, Jesús regresará. Nuestra meta, Timoteo, es correr fielmente, sin cansarnos, hasta llegar a esa meta. No te desanimes, no te desmayes, no te rindas, sigue luchando porque un gran galardón nos espera. Cuando regresa Jesucristo, aquí dice, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, veremos a Dios cara a cara. Y luego vemos en el versículo 17, que el apóstol Pablo le manda a Timoteo a enseñar a las personas ricas materialmente, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no sean orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, es interesante porque el apóstol Pablo habla sobre el tema de la riqueza en el pasaje de ayer también. Lo que ocurría en la mayoría de los casos es que si una persona se entregaba de todo corazón a Cristo y empezaba a vivir una vida correcta y justa delante de Dios, y empezaba a hacer las cosas bien y se veía orden en su casa, a veces llegaba la prosperidad, les iba mejor en el trabajo, en sus negocios, y luego se hacían ricos. Pero qué triste, porque luego esa riqueza los destruía al final. Destruía su vida cristiana, se creían más que Dios, se creían más que los pobres, se volvían orgullosos. Y aquí dice el apóstol Pablo, a los que tienen posesiones materiales, díganle que sean humildes, que se mantengan humildes ante Dios, que no sean altivos. Y la otra cosa que es muy peligrosa para los ricos, que no pongan la esperanza en las riquezas, porque las riquezas son como espuma, son como la neblina, que en cualquier momento se pueden esfumar, se pueden desaparecer completamente, se desintegran, en cinco segundos, en diez segundos se puede perder todo. Si no, dígales que pongan su esperanza, anclen su futuro eterno en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que los ricos hagan bien, que sean ricos no solamente materialmente, materialmente, sino en buenas obras, davivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna. Aquí vemos algo parecido a lo que vemos en Mateo capítulo 6, que tenemos que invertir nuestras vidas y nuestra riqueza y guardar nuestros tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. La riqueza material tiene gran potencial para bendecir y hacer mucho bien. Y aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo, díganle a los ricos que usen lo que Dios les ha dado para mostrarle al mundo que Dios es Dios y que el dinero no es Dios, que Dios es grande y majestuoso, hermoso y glorioso, y no el dinero. En ricos en buenas obras, davivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna. Guardar los tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el corrin corrompen. Podemos invertir en la eternidad cuando somos generosos. Y luego termina aquí el apóstol Pablo con los versículos 20 y 21, encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y aquí el apóstol Pablo concluye con unas palabras fuertes que le enseñan a Timoteo la importancia de la teología correcta, la teología bíblica y ortodoxa, porque en ese entonces, como les dije anteriormente, en Efesú habían sectas, habían grupos, especialmente los gnósticos, el gnosticismo. Viene de la palabra gnosis en griego, que significa conocimiento, ciencia. Y por eso el apóstol Pablo dice los argumentos de la falsamente llamada ciencia, que se enfocan en cosas que no tienen nada que ver con el punto principal de la vida cristiana. Timoteo, enfócate en estudiar la palabra y en enseñar la sana doctrina. Y veremos luego en el pasaje de mañana. Bueno, no, de hecho yo creo que no vamos a seguir en 2 Timoteo, sino que vamos a ver la palabra en el libro de Job. Pero vemos en 1 Timoteo, 2 Timoteo y en Tito, el corazón pastoral del apóstol Pablo, que le enseña a sus discípulos cómo deben de manejar las cosas dentro de la iglesia. Hermanos, vamos a orar para concluir este tiempo, pidiéndole a Dios que seamos fieles en esta batalla de la fe, como le manda Pablo a Timoteo, que luchemos contra el pecado, contra nuestro ego, contra la inmundicia, que luchemos contra las tentaciones de este mundo y que peleemos la buena batalla de la fe en nuestra vida, en lo que es la santidad, pero también lo que es el conocimiento en la teología. Que conozcamos a Dios correctamente, que compartamos la palabra de Dios y enseñemos la sana doctrina para la gloria de Dios. Veremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amadas iglesias para Antioquía.